Hablando sobre la independencia del Ministerio Público, que él entiende que él lo hizo independiente. Es una cosa mágica. Es como aspirar a hacer algo. Se produce. Entonces era independiente el Ministerio Público con Radamés Jiménez, que hoy es vocero de la Fuerza del Pueblo, anda para arriba y para abajo, alto dirigente de ese partido, el que era procurador. No, pero Jean Alain también fue un procurador independiente, según lo que dice Leónel Fernández. Hay independencia y todos los fiscales son independientes. No hay ni hubo independencia del Ministerio Público. Eso no existe. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, el piro. Agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de YouTube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Señores, el discurso que dio el presidente Luis Abinader de su juramentación hablando de un país que, repito, yo no vivo en el país que él estaba hablando. Nosotros aquí hicimos un análisis que mucha gente que son fanáticos políticos pues se lo encuentran que es muy crítico, que no es así, que estamos muy bien. También felicidades. Si usted cree eso, lo respetamos. Otras personas se lo encuentran bien, se identifican con lo que dijimos, la mayoría del pueblo, algunos que son oposición se aprovechan de lo que uno dice porque no es que le importa cómo está el país, sino que lo quieren todo coger para favor de su sector y su renglón político. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo digo esto para que de entrada sepamos que el discurso que dio el presidente Luis Abinader para mí fue lo mismo, lo que ha hecho Danilo, lo que hizo Leonel, lo que hizo Hipólito. Palabra vacía que nada generan y que a mí, honestamente, lo que me da es, digamos, pena con el propio pueblo de que sigamos eligiendo la misma cara o cara que representan el mismo sistema, mejor dicho. Partiendo de ahí, yo quiero hablar algo del señor Leonel Fernández Reina. Yo he visto una serie de tweets que ha tirado, que ha escrito el profesor, el ex líder, el expresidente, porque si usted fue presidente, usted es un expresidente que no le gusta, como que le da un cortocircuito a todo el que se puso la ñoña. Quieren que le digan presidente hasta que se muera. El ex, ex, expresidente, ¿verdad? Leonel Fernández. Hablando sobre la independencia del ministerio público, que él entiende que él lo hizo independiente, Leonel. Que eso es mentira, que aquí no se necesita independizar el ministerio público. Y él está criticando algo que dijo Abinader, de que hay un ministerio público que se quieren, que quieren independizar poniendo a una, que se elija mediante una terna para que el procurador no sea designado directamente por el presidente de la república. Entonces, Leonel Fernández, como es un mago de la palabra, oigan lo que él dice, dice, no, aquí existe una independencia del ministerio público. Abinader está confundido. Él dice para que el procurador no se elija, no se designe de manera directa por el presidente, pero que hay muchos sistemas, hay algunos sistemas que lo designa la Suprema Corte en algunos países, que en otros países lo designa el mismo ministerio público, que en otros países se hace una terna que pasa por el Congreso, que en algunos, como se hace aquí, directamente el Poder Ejecutivo lo designa. Pero que esa independencia del ministerio público que se está bendiciendo que hace falta, no hace falta porque ya el ministerio público es independiente por el sistema que tiene mediante el cual se designan los fiscales y los fiscales titulares y que con una carrera, etc. Mire, señor Leonel Fernández, usted puede ser, como lo es, un encantador de serpientes. Leónel Fernández es como un amigo que yo tengo. Ustedes saben como es el amigo mío. Al amigo mío tú vas a darle un boche y si tú lo dejas te hablar, te duerme ahí mismo. Tú tienes que ir a donde el amigo mío, yo, yo, este que está aquí, tenía que ir, era prácticamente sordo a decirle tres vainas cuando hacía un disparate, sin dejarlo hablar porque si te deja hablar te hace creer que tú estás mal y tú le pides perdón a él. Porque hay gente que tiene el don, no de convencimiento, no, del engaño, porque es para engañar a gente. Entonces yo veo los artículos de este señor diciendo que no, que hay independencia del ministerio público. Entonces nosotros le vamos a poner una recopilación, ¿verdad?, de cosas de Leonel Fernández y de la supuesta independencia del ministerio público que él dice, porque el procurador de él, que él designó, el que él dice que era independiente, Radamés Jiménez, es un miembro de su partido Fuerza del Pueblo, que era del PLD, un PLDista frutrado, y que lo que está apoyando toda la charlatanería de este señor. Entonces era independiente el ministerio público con Radamés Jiménez, que hoy es vocero de la Fuerza del Pueblo, anda para arriba y para abajo, alto dirigente de ese partido, el que era procurador. Ah, pero Domínguez Brito, otro PLDista, también fue procurador, el partido del PLD no, pero Jean Alain también fue un procurador independiente, según lo que dice Leonel Fernández. Hay independencia, y todos los fiscales son independientes. Es mentira que Edith Feble, la periodista Edith Feble, dio el resultado del concurso por el cual salieron electos los fiscales titulares que hoy tenemos, antes de que el propio ministerio público lo diga, porque se sabía la maña. Y este ministerio público lo confirma a los fiscales, para otro periodo. No hay ni hubo independencia del ministerio público, eso no existe. Lo que pasa es que él no tiene la suficiente humildad, porque son personas megalómanas, que se endiosan y se creen que están por encima de nosotros, los simples mortales, porque ellos creen que están en otro nivel, que no aceptan que las cosas son como son, que aquí hay una complicidad, o no que no aceptan, que no quieren decirlo públicamente, porque a lo interno lo saben, igual que a los jueces que lo dominaba todo. O es mentira. Entonces, uno ve tachar la tanería y dice, señores, yo, yo, este que está aquí yo, el discurso que dio Binader habló de un país que yo no vivo, no vivo en ese país que ese señor estaba hablando. Ahora bien, lo que se está haciendo para que sea una elección, que no sea directamente el presidente, que designa el procurador general de la república, claro que todo el mundo quiere eso, claro que todo el mundo lo quiere, porque nosotros no queremos que nos pongan una gente que se nos repita la historia de un Jean Alain, que se nos repita la historia de un Radame Jiménez, que mírenlo ahí en el partido, o un Domínguez Brito. Obviamente, no estoy diciendo, verdad, que todo eso estaba al nivel de Jean Alain, porque eso ya fue un gante a nivel Dios, como dicen en la calle. Oye, pero lo que sí estamos diciendo es para evitar que personajes que pertenecen a un partido sean los que dirigen el Ministerio Público, porque hay que desatan las persecuciones políticas que tantos critican ellos mismos y ponen gente de ellos para perseguir. Entonces, a mí no me hablen disparate. Y yo quiero dejar claro lo siguiente. La gente y los nuevos votantes se dejan engañar por los políticos que quizá no conocieron su desenvolvimiento históricamente cuando fueron presidentes, cuando fueron procuradores. Investiguen y averigüen. No se dejen engañar. Nosotros, por nuestra cuenta, le vamos a poner parte del historial de cosas que hemos visto, de programas que ya hemos hecho para refrescarle la memoria. Vean. Sobre lo que dijo Leónel, él dijo que en su gobierno el Ministerio Público se volvió independiente, que gracias a su gobierno existe hoy un Ministerio Público independiente. Esa foto creo que es muy gráfica y me gusta mucho esa caricatura porque él está hablando con su propia lengua. O sea, en su lengua es que está subida y al parecer si se lleva de su lengua lo que la puede perder porque no hay ningún Ministerio Público independiente. Lamentablemente no lo hay. Se ha nombrado una procuradora que no es política y se podría cuestionar por qué Leónel está diciendo que hay un Ministerio Público independiente si es que él tiene un amarre porque él está como muy seguro. Y que yo te voy a decir algo, Piro, que es que para decir mentira y como es pecado hay que tener mucho cuidado porque él tiene fotos que dicen exactamente lo contrario. Esa persona que está ahí muerto de la risa celebrándole los chistes malos era Procurador General de la República, señores. Y hoy el Coordinador de la Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez, ese que tiene el saquito crema que está ahí con Leónel muerto de la risa. Mírenlo cuando era... No lo decimos nosotros. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí cuando era procurador. Mírenlo ahí cuando era procurador. Entonces, dice Leónel, se despacha ahora diciendo que gracias a su gobierno existe un Ministerio Público independiente y él no deja de hablar de las famosas reformas del año 2010 que según él es la más democrática, pero lo que hizo fue que metió al procurador que nombrado por el presidente en el Consejo Nacional de la Magistratura para manipular no solamente a la Procuraduría que ya la tenía en el bolsillo, sino también para que la justicia esté en mano de él y por eso él manipuló la justicia, por eso él está libre, por eso el día de hoy sigue un peledeísta siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia porque hay que recordar que Jean Alain, que hoy está preso en prisión preventiva, votó a favor de Henry Molina. Sí, para que usted lo sepa. Para que usted esté claro y eso es gracias a Leonel que, ¿tú entiendes Ricardo? Una burla. Usted se quiere vender como que es algo que no es porque él se le olvidó que él no ha lugar a Feli Bautista gracias a lo amarre que él dejó. Que ahí sale la foto con él. Está con su pana Feli, se le olvidó de los casos de Haití en lo que estaba Feli Bautista involucrado también, todo lo que anda Panamá, Panamá, o sea, Perú. Entonces nosotros lo que queremos es señores que a la gente no se le olvide quién es este señor. Ricardo, ¿por qué esa gente se andan vendiendo en la calle como que son una vaina nueva, como que son alguien que ahora que van a incursionar en la política, Manito? Y yo le voy a decir algo, el Danilato duró ocho años, faltan dos años para las próximas elecciones. Nosotros estamos haciendo este tipo de programas para refrescarle la memoria a aquellos que tuvieron conciencia cuando los gobiernos del PLD, pero él se está vendiendo y se está haciendo acompañar de personal joven que uno lo ve en las redes muy activos, inclusive su propio hijo Omar Fernández, que hay la generación, el porciento de votantes que va a ser elector en el 24, son jóvenes, no vivieron en los gobiernos de Leonel y no lo saben. Entonces nosotros estamos haciendo este tipo de programas a modo educativo para que no se dejen vender gato por liebre. Y mira que también él juega con la memoria de la gente porque él mismo decía que usted lo que tiene que hace ocho años y ya. Él hizo ocho, corrido, después hizo cuatro, pero él quiere no doce, ni dieciséis, es lo que quiere, cuarenta. Eso es lo que él quiere. Él quiere quedarse hasta que él nos respire siendo presidente porque esas gente son enfermas con el poder. Miren por qué nosotros le decimos lengua larga. Lengua larga en buen dominicano es mentiroso porque miren cómo él se contradice públicamente y sale públicamente a decir lo contrario. Miren. Consecuentemente usted es partidario de una relación y no se presente más. Una relación y que no se presente más. es el que en ocho años no haya podido realizar una obra efectiva de gobierno ya. Es más, o sea, él parece que no tradamos. Leonel, tú hiciste doce años y no echaste para atrás. Entonces, no embrome más. Lo grande logro de él, oye, el metro, pero el metro está bien y el metrico porque no hablan del metrico porque hacen obras grandes para hacer grandes robos porque mientras más presupuesto hay para una obra, más le sacan. Entonces, el método que ha utilizado el PLD y no el PLD, mucho gobierno, pero principalmente ustedes y a mayor escala ustedes es que hacían grandes obras para hacer grandes robos. Miren, lo que, los jóvenes, a los que le estamos dirigiendo este programa, el metrico que dice Epiro es el Hotel Silverson que está en la avenida Tiradente, Quina Gustavo, y la plaza ahí, que hay restaurante abajo, un hotel muy bonito, un edificio plateado. Nosotros, yo he visto y he tenido en mis manos facturas, ¿verdad? de ese hotel a donde los cristales y la varilla son las dos que yo he visto, estaban facturadas a nombre del metro. ¿De Andino? De Andino era que estaba ahí. Hicieron esa torre con el dinero de ustedes y el nuestro, con el del pueblo dominicano y eran tan descarados que el suplidor que me enseñó la factura me dijo a mí, pero es que si nosotros no se la sacamos así y no nos la reciben allá, eso era que claramente la pagaban desde el metro. Esa varilla y esos vidrios y quién sabe cuántas otras cosas más. Yo no puedo hablar de más nada. Ahora, yo vi factura y la tuve en la mano. ¿El metrico? Por eso se llama metrico. Por eso se llama el metrico. Sí, señores. Oigan bien. Los propios pueblos tienen hasta la psicología de la fatiga. Ya llega un momento que aunque usted lo esté haciendo bien, lo que quieren es un cambio de rostro, se produce la fatiga natural. Así es. Eso es lo que ha pasado, que la gente se jartó de ti. Yo te voy a decir algo. A mí me incomoda que hay gente que son seguidores de Leonel y quieren jugar a que el pueblo es un estúpido y quieren jugar a que él es algo diferente. Señores, el PLD se dividió porque Leonel no llegó a ponerse de acuerdo con Danilo porque Leonel quería ir. No pasó ningún tipo de cambio de ideología. Leonel no representa nada diferente a lo que siempre se representó. Mucha gente en las redes sociales que Leonel también tiene su ejército de bots y de fanáticos ciegos que andan hablando como que Leonel representa un gran cambio, como que es una esperanza, que no se lo creen ni ellos mismos. Mentira del diablo. Porque ellos saben lo que eso es. Ustedes deberían, porque hay gente que nos sigue a nosotros y que nos siguen porque le damos duro al gobierno ahora, pero cuando le damos a Leonel lo que son Leonelitas se quillan. Cuando le damos a Binader lo que son PRMitas se quillan. Cuando le damos al PLD lo que son PLDitas se quillan. Aquí no hay compromiso con nadie. No, lo acusan de todo. Y ese señor era un atraso. Pero un atraso grande. Un atraso. Y un mentiroso. Y déjenme de añadirle algo. Ustedes ven como el PRM se desprende del PRD y es un partido revolucionario moderno, ¿verdad? Porque era, es un apéndice del partido revolucionario dominicano. Pues la fuerza del pueblo es exactamente lo mismo del PLD y la directiva y el comité organizador que no sé cómo se llama porque no es comité político porque ellos cambiaron los nombres son esos mismos PLDitas que nos cansaron a nosotros y nos hicieron ir a todos los dominicanos a la Plaza de la Bandera y los que no fueron votaron en contra porque aquí no se votó a favor del PRM una gran mayoría de las personas se votó en contra de ese PLD que hoy conforma la fuerza del pueblo por eso nosotros desde aquí desde nuestra plataforma lo hemos bautizado como el PLD verde la fuerza del pueblo es el PLD verde hay dos PLD el PLD morado y el PLD verde no podemos darnos el lujo de estar confundidos así es señores y a esto se suma que el líder de ustedes el guía y maestro el guía y maestro su palabra es sagrada ¿verdad? dijo oigan bien en una entrevista en Televisión Nacional en CDN que está en el archivo del internet que lamentablemente para ustedes eso no se borra que los cuartos de él que él no tiene cuartos que a él siempre lo invitan y que él como por arte de magia él quiere algo y sus amigos tienen cuartos y viajan y le pagan todo y él vive bien porque él nunca ha querido cuartos y siempre ha tenido todo porque es como por arte de magia que él piensa algo y eso se hace oye como se burla ese tigre de la gente que es una vaina y eso quiere ser presidente y eso quiere ser presidente y oíganlo ustedes para el que se le olvidó o que no se le olvidó oigan esto ¿cómo produce dinero luego de haber salido de la presidencia? ¿cómo usted mantiene a toda su familia y a toda su gente? se abren las puertas para hacer eso porque se ofrecen constantemente esas posibilidades de estar en un consejo directivo de una empresa asesoramiento en tal o cual cosa consultorías consultorías ese tipo de cosas pues se produce en mi caso nunca ha sido así porque nunca he tenido dinero él no tiene dinero nunca ha tenido dinero él vive del cuento dice oigan bien ¿cuánto creen ustedes que cuesta ese traje que tiene ese tigre? lo invitan los amigos invitan sí viajes a la exterior es porque lo pagan oye a él le pagan todo nosotros fuimos que le pagamos los viajes y le vamos a enseñar después todo lo que ese tigre agató en viaje miren señores Leonel es tan y tan y tan y tan tigre que ha sido el único expresidente dominicano que hizo una fundación con dimensiones internacionales como fundación global que sí trabajaba sí hacía cosas pero realmente lo que era era un mecanismo para ingresar dinero lavar dinero y manejar dinero y eso nadie lo ha tocado ni se le ha hecho auditoría ni nada pero de ahí hay que vivir de asignaciones desde los gobiernos se fundó y desde el exterior es decir invitan a un evento entonces cubren todo eso y por tanto no tenemos por qué preocuparnos el dinero no es una aspiración para usted presidente nunca lo ha sido es que nunca he tenido y como digo siempre he tenido la fortuna de hacer lo que he querido es una cosa mágica es como aspirar a hacer algo sin embargo siempre lo he hecho sin dinero pague el otro o sea pague el otro él vive por arte de magia porque el otro paga yo creo que sí nosotros los pendejos dos apartamentazos yo quiero que me preste la varita y a mí también me la preste la varita por un fin de semana nada más leonel préstanos la varita somos pueblo nosotros la necesitamos y nos da el abracadabra el conjuro y la varita y al pueblo en general que no tiene nada que le preste la varita mágica para que por arte de magia al pueblo entero se les resuelvan sus necesidades esas son las gente que quieren ser presidente de nuevo y aquí hay una lista de casos de corrupción de los gobiernos suyos leonel que siguen 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 libres la gente involucrada en todos estos casos y inclusive en la política porque en este país es un país donde a usted lo agarra en un caso de corrupción usted en un expediente hay pruebas de que usted fue corrupto después le dan que no que libertad y otra vez ingresan a cargo público no pero oye bien oye bien Roberto Rosario Márquez el rey de la selva el hombre de los escáneres el hombre de unas elecciones dudosa es uno de los voceros de la fuerza del pueblo si o sea que no solo tenía la procuraduría general de la república espermeada pero también tenía la junta central electoral mi hermano el gobierno era de él entero y Roberto Rosario a boca llena decía que era independiente la gente del PLD también pero nada más hizo salir del cargo para juramentarse con el PLD y cuando se dividieron se fue con leonel fernández reina y tú lo ves hoy como vocero oficial al igual que la otra hablando duro y haciendo buen vida un hombre que debería estar siendo investigado y quizás hasta juzgado porque lo que nos costaron esos escáneres nosotros el pueblo dominicano eso es una cifra absurda ridícula y abusiva y eso pasó como si nada estamos hablando de la Sunlan estamos hablando de los supertucanos estamos hablando del caso Peme la venta de cortes estamos hablando del contrato que hizo con la Barrigol estamos hablando de los casos Arturo del Tiempo Figueroa Agosto Quirino el puerto de San Susi que involucra Macarrulla estamos hablando de toda la obra de Odebrecht la venta de los terrenos del CEA perdón del propio Funglode que dijo Ricardo los casos de Félix Bautista casos de Díaz Rúa señores muchísimos casos de Andino y este señor entonces se quiere vender como que él es el que va a resolver los problemas de este país y que él tiene que volver es que una vaina el palacio como que le mete algo a la gente porque así mismo estaba yo pensando a Binader por ejemplo es una droga fuerte pero óyeme bien en pleno escándalo el país cogiéndole candela la gente incómodo con los precios de los combustibles con el precio de la canasta familiar con la seguridad ciudadana con todo y se despachan que está entre los presidentes más populares del mundo de los de Latinoamérica y también o sea yo digo pero ¿qué es esto? y ellos se lo creen de verdad hay como algo en los aires en el palacio que el que llega pierde el juicio el poder es una droga mala 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 que saca de la realidad pierden el contacto con la realidad señores y nosotros lo que queremos es que la gente esté clara de quiénes son estos personajes que ellos no pueden venir ahora a querer venderse como que son otra cosa aquí no existe el ministerio público independiente no lo existe el ministerio público independiente aunque el presidente nombró a una persona que no responde a él políticamente no es independiente el ministerio público porque el nombramiento viene del presidente no es independiente tampoco lo puede ser porque los fiscales que hay el día de hoy son fiscales que se eligieron en un concurso que amañó Jean Alain que todavía están ahí esa gente cuestionado ese concurso es irregular los resultados estaban en la prensa antes de yo elegirlo y están ahí todavía Edi Feble lo dijo públicamente entonces cuál es la independencia del ministerio público y más sospecha me da que diga Leonel que es independiente él no tiene miedo de que lo procesen o es que nunca lo van a procesar recuérdate que ellos pactaron con el PRM antes de que fue uno de los errores más grandes que ha hecho el PRM fue revivir este hombre porque cuando se se separó del PLD tú no te acuerdas que estaba con los disparates del algoritmo y los biorritmos hasta había perdido un poco el juicio estaba loco era un cadáver político ese programa que hicieron en Televisión Nacional que se veía chiquito allá allá eso era para darle una pata y que más nunca hubiera salido estos pactan con él sin necesidad y reviven a este baboso que el pueblo dominicano no puede olvidar señores que en el Leónel Fernández y ustedes jóvenes que van a votar en el 24 no se dejen engañar que este es un PLD que cambió el logo y el color pero eso es el PLD verde la gente que lo acompañan han sido partícipes de toda la vagabundería por la cual nosotros votamos en contra por ese partido y este señor fue el artífice y el padre de la desmadre que nosotros estamos viviendo hoy yo le voy a decir a usted Leónel una de las razones de esa fatiga natural que se ha producido en el pueblo dominicano por usted entre el 2004 y el 2012 esto lo escribió André L. Mateo entre el 2004 y el 2012 el presidente Leónel Fernández salió del país 70 veces y permaneció fuera de la nación 395 días más de un año o sea en 8 años en el poder que él tuvo el segundo y el tercer mandato de él él duró un año fuera o sea el gobernó 7 años el otro él tuvo de viaje ustedes dirán no son salidas diplomáticas etc pero vamos a ver lo que se gastaba en ese viaje diplomático le acompañaron 1556 personas y gastó 49.1 millones de dólares es decir 1939 millones de pesos la descripción de gastos arrojada contra los resultados concretos de este viaje es sencillamente demencial oigan bien 23.9 millones de dólares se gastaron en transporte aéreo se tendría que haber ido en cohete él de aquí a Miami en un cohete 1.3 millones en transporte interno estamos hablando de dólares los gastos en restaurantes se estiman en 3.1 millones de dólares y él hablando de hambre o sea este personaje que dice ahora en campaña que la gente no puede comer pan con chocolate es el mismo personaje que gastó en los viajes de su gobierno 3.1 millones de dólares en restaurante para que ustedes vean hasta donde llega el descaro de Leónel Fernández y el hambre de poder porque no se jartan no se llenan son insaciables señores oigan bien en hospedaje 16.4 millones de dólares mínimo ellos lo que hacían era que alquilaban cartillo o se compraban casa para tres días y después quedaban con ella 16.4 millones de dólares igualmente en compras del presidente y su esposa Margarita Sedeño la que está hablando Margarita Sedeño ahí están los sombreros ahí está la ropa ahí está la prenda 16.4 millones de dólares en hospedaje y 4.1 millones de dólares en compras del presidente y su esposo óigame bien entonces yo no sé cómo es que en este país este tipo de personas pueden seguir aspirando a la presidencia volver a aspirar a la presidencia señores mi hermano usted lo que tiene es retirarse ya y esperar que le salga el expediente que le tiene que salir porque así si es bueno viviendo del pueblo y burlándose de que vive por magia y que la gente no tiene para comer pan con chocolate y mira cómo gataban los cuartos señores pero no se acaba ahí oigan lo que dice este personaje dice que en la fuerza del pueblo no penetrará el dinero del tráfico de sustancia y Arturo del Tiempo Quirino y un largo etcétera y repito los leonelitas van a decir Hipólito tenía lo suyo Danilo tenía todos tienen lo suyo Abinadel el PRM ligados también al mismo tema la política aquí está corrompida y ligada lamentablemente a ese mundo no tan limpio ninguno pero estamos hablando de este ahora dice él que en la fuerza del pueblo el dinero de ese mundo no va a penetrar ustedes están entendiendo y él lo dice me imagino con esa misma cara muerto de la risa dime de diandino leonel el metrico oigan bien en pasado gobierno construir un kilómetro del metro de Santo Domingo costaba 58 millones de dólares ahora solo cuesta 45 millones estamos hablando señores de 13 millones más de dólares por kilómetro de ahí fue que sacaron el metrico ahora todo ese escándalo de corrupción de la gente llegada Leonel Fernández Felibautista Leonel Fernández el mismo Leonel en Haití que regaló una universidad quien la construyó de donde vienen esos fondos del estado y muchísimos otros casos porque el PLD hacía mucha obra y más Leonel Fernández mucha obra mucha obra el metro muy buena obra pero del metro sacaron el metrico y Felibautista cuando fue para allá para Haití a reconstruir Haití eso no fue el solo atento a él hay un padrino y hay un vaqueo entonces la pregunta es o no la pregunta la aclaración es que en todo ese escándalo de corrupción había que entregar un dinero al que sabía de todo eso y quien era el papá escúcheme de nuevo ese mismo y hablando de que la gente está pasando hambre a usted no le importa que la gente pase hambre líder no le importa él dice que la constitución requiere ser respetada no reformada entonces la pregunta mía es a quien consultaron en el 2010 para la reforma que él hizo de la constitución que dice que consultó al pueblo entero yo no conoco a nadie que hayan consultado a lo único que consultaron a la gente de él a ti te consultaron deja un comentario te consultaron para la vaina de Leonel para la reforma constitucional que él hizo que metió ahí fue que acabó de secuestrar la justicia el consejo nacional de la magistratura y toda la vaina no que el ministerio público independiente que eso se estableció no hay independiente de nadie no que tiene el presupuesto independiente es que no lo nombre el presidente y que no responda al presidente porque como lo nombre el presidente y el procurador está en el consejo nacional de la magistratura que es donde se eligen los jueces el presidente tiene dos votos que el voto presidencial y el voto del procurador aquí hay muchas cosas que cambiar ahí lo que nos hicieron a nosotros fue que nos embobaron y no nos embobaron porque ni siquiera nos dijeron nada nos engañaron nos metieron al medio entonces ahora el que más respeta la constitución porque él no quiere un ministerio público que realmente sea independiente porque para mí ahora lo están tratando bien a él en el ministerio público y me cusan y los pedientes de Leónel donde están y los de Feli Bautista donde están y de Andino donde está y donde están toda esa gente y lo del PRD lo estamos esperando y aquí sacamos esta foto este clásico de Hipólito Mejía abrazando a Leónel y abrazando a Danilo porque en estos días dijo él que los presidentes tienen que ser privilegios y no ser sometidos a la justicia y eso es porque políticamente él está pensando que si se somete a un expresidente el presidente actual cuando sea expresidente se puede ver en la misma entonces es para guardarse esos favores porque así es que lo ven ellos son toditos harina del mismo cortal señores y yo este video lo hice porque que uno no puede dejar que esta gente se anden burlando de uno así no se pueden andar burlando de uno los jóvenes tienen que estar claros que lo que los que tienen más edad ya saben pero nosotros la juventud no podemos dejarnos engañar hay gente que quizá no sepa el pedigree de esta gente ellos no pueden andar por las redes sociales de Leónel y que la gente no puede comer pan con chocolate hombre que gastó millones de dólares comiendo en viaje ¿de qué hambre va a hablarme tú a mí? ustedes se comieron al país ustedes no tienen hambre de poder nada más porque son insaciables ustedes vieron esa recopilación de material de Somos Pueblo Media de video que hemos hecho sobre este susodicho porque él es rico y él no sabe cómo porque a sus amigos le pagan los viajes mágicamente él piensa algo eso se produce y más y allá lo logró ¿eh? yo quisiera tener esa suerte que yo piense que yo quiero ir a Suiza y que un amigo mío aparezca y me diga vamos a Suiza y me paguen los hoteles me consigan no me hagan la diligencia ¿verdad? con pasaporte visa todo me paguen por magia por arte de magia uno lo piensa y sucede así se da por arte de magia que bonito ¿eh? la independencia del ministerio público que habla ese señor miren yo le voy a decir algo y no se lo voy a decir se lo voy a decir obviamente por este tema que estamos tratando pero esto es algo general esto que voy a decir ahora el grado más alto de delincuencia que existe es la delincuencia política ¿por qué? la delincuencia política militar y empresarial ¿por qué es la delincuencia el grado más alto de delincuencia que hay? porque usted está en una posición de poder de influencia donde puede avasallar donde usted se supone que debe hacer cumplir la ley que usted tiene recursos públicos de los cuartos míos y de los suyos del que me está viendo que usted tiene recursos públicos el político que debe de administrar de manera honesta y transparente en vez de atropellar a la gente con eso mismo y en vez de quedarse con esos cuartos que usted administró con muchos de ellos y muchos que recibió de manera oscura para estar hablando de disparate en las redes sociales y en entrevistas y en mitin político no estoy hablando de este caso nada más estoy hablando hasta de lo que están gobernando ahora y los militares por igual atropellando y abusando y persiguiendo y matando y dirigiendo bandas criminales en posición de poder militar y policía obviamente y los empresarios también que son los que quitan y ponen que son el poder detrás del poder y todo eso que pasa es con su complicidad porque a ustedes no se le aplican esa la que le aplican al pueblo es su abuso ustedes patrocinan esa vaina para estar bien ustedes y que el pueblo se joda y dentro de toda esa clase hay gente seria tanto en la política en la milicia en la policía en el empresariado hay gente rica que buena no todos los ricos son iguales no todos los políticos son iguales ni todos los militares ni policías son iguales pero dentro de todos esos renglones hay grupos que son los que dominan lamentablemente que lo que son es delincuentes y los que viven haciéndole daño a la gente entonces dejen de estar hablando tanto disparate que la gente está clara entiende y cada vez que lo que hablan es ese tipo de basofia lo que hacen es que indignan a la gente y nadie le cree quizá ustedes creen que porque se lo subo un periódico la gente cree que es verdad la gente no cree en la prensa aquí por eso existimos nosotros si la gente creyera en la prensa nosotros no existiéramos oyeron y nada el día de hoy se lo dejo aquí agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de youtube somos pueblo tv invitando a que se suscriban quienes les gusta el contenido y aún no lo han hecho y también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo nos fuimos no lo hagas no lo hagas que si nos fuimos a la gente y nos fuimos nos fuimos